Es que ya no sé por dónde hay que ir En la terraza, me falta la terraza ¿Dimitrescu? ¿Por dónde se iban a los aposentos de Dimitrescu? Ah, vale, creo que ya sé Ya sé, ya sé, ya sé por dónde se iba ¡Hostias! ¡Hola! Pues tengo que hacer ahora... Toda la familia Dimitrescu ha sido extinguida ¿Por alguien como tú? Bueno, toda no, faltas tú, ¿eh? Por aquí era ¿Quién era? ¿Y él? ¿Y él era también? ¿Qué? ¿Es que no te hagas? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, se tiene que ir por otro lado Que hay unas escaleras de mano Joder, puedo apoyar Pues no sé, dónde está la otra Mírala, mírala Ya me ha visto Me vio Me vio Estorbo Eso se lo ha dicho a una de las zombies Vale Vale, 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 vale Es que no sé Es que no sé, tío Almería Aquí hay una puerta Que está cerrada Pero yo aquí he estado Porque está en azul Anda, mira Aquí hay una puerta En la sala de degustaciones Está la de guerra Cámara del co... Hostia, pero es que esto es mucho Ah, mira Aquí hay una llave O sea, aquí hay una puerta Oh, sí ¿Por dónde se bajaba? Por aquí ¿Por dónde se bajaba? Por el primer piso Es chungo esto, eh No Por el primer piso, no Por el segundo Por el segundo ¿El vestuario? Era por el vestuario Era por el vestuario Que es cuando huía de la... No Era cuando huía de la moza esta Que me apareció por primera vez aquí Entonces era por aquí ¿O no? No Esta es la armería, no Por la otra puerta Por esta El vestuario, sí El vestuario, sí Vale A ver ¿Sí? Cámara del consuelo Sí, tengo que hacer por aquí Tengo la musiquita Vale Por aquí Vale Vale, ahí está Ahí está El vestuario Vale, quizás Vale Me cago en la puta ¿Queréis dejar hacer este empate? Por favor, es mucho pedido Ah, que lo he quemado La he quemado O sea, casi Ahora Ojo celeste ¿Y esto para qué coño es? Esto no es la máscara ¿Esto para qué coño es? Ojo celeste A ver No me suena El ojo celeste De panada Me ha visto No, de la auditorio nada No, de la auditorio nada Hostia, no me suena, ¿eh? De nada No me suena de absolutamente nada No coño Esto es el auditorio La biblioteca Al principio Había mucha cosa A ver, espera A ver, espérate Espérate Lo he cogido Pero no me aparece Porque lo he cogido, ¿verdad? ¿Qué opinas que no lo he cogido? No Ah, ¿aquí dónde estaba? Eh Buah, voy a tener que mirar una guía y todo Fíjate tú ¿Que no puedo salir? O sea, que como venga Ah, mira, hay una bazuca aquí Pues no sé Pues no sé Hay unas escaleras aquí O sea Yo he venido por aquí Al ático He utilizado el ascensor Y hay unas escaleras aquí Para continuar O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Qué fue? Espérate, me voy a esperar a que pase la Dimitrescu Soy imbécil, soy tontísima Me acuerdo como Como llegar O sea, que no pasa Hola Tengo que ir pa' ahí O sea, tengo que ir pa' ahí Uy ¿Me ha visto? No me ha visto, no me ha visto Vale, vale, vale Estoy escuchando al duque hacer cosas muy raras Espera No me voy a venir arriba Que encima me va a ver ¿Sabes? Espero que no Me a la derecha Derecha, derecha Vale, 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 vale Vale Soy imbécil Que es por aquí, joder Por aquí Vale, bien Para arriba Vale Vale, voy a dar la vuelta Para aquí Por Dios esto, ¿eh? Me salió a la vuelta Me salió a la vuelta Tirolina Vale, ves Ya es hora de salir Tirolina Vale ¡Estúpido mortal! No vivirás mucho aunque eches a correr Adiós Adiós Espero que no esté abajo No, salón principal no tengo que ir al salón de los ángeles ¿Dónde? Aquí No, salón principal no tengo que ir al salón de los ángeles Buah, me da que aquí voy a tener que enfrentarme a Dimitrescu Ah, la daga, la daga, esta es la daga Lo has arruinado todo Dale, 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 dale O sea, pero que la ha pitado, es una orden, ¿no? Ah, estaba por culo de la raga, vale, Dimitrescu no ha fallado No, dale, dale, dale... ¡Esto es un puto dragón, ¿eh? ¡Carde, hueso! ¡Te demoraré entero! ¡Ay, Dios! ¡Me llamo de viaje! ¡Tan grotesca por dentro como por un buen brotesco! ¡Es que es que me encanta cómo ahora dice esto! ¡Tu muerte será dolorosa! ¿Qué es lo que hay aquí, madre mía? ¿Dónde está? ¡Para que tú moriré! ¡Qué suerte! ¡Avante, miranda! ¡Sólo tú me has visto con esta forma! ¡Es una pena que el pueblo sea tu vida! A ver, te arreglamos un poco, ¿no? ¿Cosa? ¡Esta perra está loca! ¿Cómo osas hablar de salvar a tu hija después de haber... ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Get out! ¡Roses! ¡No es suficiente! ¡Más! ¡Más! ¡Por favor! ¡No más! ¡No tienes acelerado! ¡Arizan! ¡Ja, ja, ja! ¡Avorio serás tímido! ¡Muéstrame tu miedo! ¡Avorio! ¡Morirás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te devoraré hasta los huesos! ¡Arizan! 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 ¡No volverás a ver a los! ¡Suposte a todos los desgracias! ¡Maldito! ¡F por la waifu! ¡F por la waifu! Voy a dar cuenta de una cosa y creo que me voy a caer en todo